... Saludos, lunes 31 de octubre, la información en 4 minutos en digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la consejera de Agricultura ha presentado en Almería... ...el proyecto del presupuesto de la Junta para el próximo... ...también es noticia hoy la celebración de una de las festividades... ...más esperadas del año, Halloween. El centro de la ciudad celebra una terrorífica noche en negro... ...en la que un virus va a originar una gran invasión zombie. Y la noche en Halloween organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Nos hacemos eco también de la visita de la consejera de Agricultura a la ciudad. En esta visita presentó el proyecto que ha elaborado la Junta de Andalucía... ...de cara a los próximos presupuestos de nuestra comunidad andaluza... ...para el año que viene. Presupuestos que, como ha puesto de manifiesto Ortiz... ...ascienden a más de 29.000 millones de euros... ...con los que la Junta de Andalucía continuará con su objetivo... ...de crear empleo y reactivar la economía. En total, hay que decir que es un presupuesto de gasto no financiero... ...de la Junta de Andalucía para 2017... ...asciende globalmente a 29.447 millones de euros. Un 2,8% más y que prioriza sanidad, educación, dependencia... ...el impulso económico y la creación de empleo. Un presupuesto que busca mantener la reactivación económica y social de nuestra comunidad... ...impulsar la actividad económica, recuperar empleo... ...y dar capacidad económica a las clases medias y trabajadoras... ...y crecer, como decía, también en igualdad. Ortiz ha apuntado que la economía de nuestra comunidad autónoma... ...va a crecer durante el próximo año un 2,3%, lo que supone una tasa superior... ...a las economías más avanzadas del resto del país... ...a lo que hay que sumarle que Andalucía es la primera... ...que por segundo año consecutivo aprueba el proyecto de presupuesto... ...es cuestión que a juicio de Jera dota a nuestra... ...de mayor competitividad en materia de empleo... ...se continuará apostando por los autónomos... ...dotándose una partida para planes de actuación de 434 millones de euros... ...a lo que hay que sumarle 370 millones para distintos planes de empleo. Experimentará un incremento de más del 40%... ...las partidas destinadas a la innovación y el desarrollo económico... ...que contará con 3.188 millones. Sin olvidar que Fomento tendrá un aumento del 13,1%... ...con una partida de 289 millones de euros dedicados... ...a la política de viviendas, otro de los objetivos principales de la Junta. Educación contará con un presupuesto de 7.252 millones de euros... ...con lo que, entre otras cuestiones, se crearán más centros bilingües... ...y plazas de infantil, mientras que en Sanidad se aumenta un 5,5%... ...la partida presupuestaria, continuando así con la apuesta por la excelencia... ...a lo que hay que sumarle que 8 de cada 10 euros... ...se da destinado al gasto social, concretamente a la dependencia... ...que contará con una partida de 1.100 millones. Y el terror se volverá a adueñar esta noche de la ciudad... ...con un cóctel de muerte aderezado con una veintena... ...de escalofriantes ingredientes, cortesía de Almería... ...en la noche en negro, que por quinto año consecutivo... ...organiza el Ayuntamiento, a través del Área de Fomento, Comercio y Playas... ...con la participación de cerca de 250 comercios... ...establecimientos hosteleros. Las actividades se sucederán en siete escenarios principales... ...ubicados en la Puerta de Purchena, Plaza Vieja, Ramblauís, Porverá... ...Paseo de Almería, Calle Doctor, Gómezulla, Teatro Apolo y el Mercado Central... ...y comenzarán a las 8 de la tarde con el ataque de un mortífero virus... ...provocado por el espectáculo Last Zombie Day... ...que se expandirá por la zona centro... ...con más de 200 zombies invadiendo las calles. Mientras los zombies atacan la ciudad... ...los hombres de cobre demostrarán... ...por qué son los maestros del fuego y la pirotecnia... ...con personajes a pie, sobre patines, en zancos... ...impregnando las calles con sus movimientos a ritmo de una música atronadora. Habrá también concursos de disfraces individuales y en familia... ...y de escaparates, de cocina para niños... ...música, karaoke, mercadillos, exhibiciones, talleres... ...visitas teatralizadas terroríficas... ...y apertura libre de espacios culturales como los refugios... ...el Museo de la Guitarra... ...el Centro de Interpretación Patrimonial... ...el Museo de Arte Doña Paquita... ...o la Casa del Poeta José Ángel Valente... ...actividades para todos los públicos... ...y para todas las edades. Entre las novedades, el Teatro Apolo cobrará vida... ...para convertirse en la maldición del Apolo... ...una experiencia única para quienes quieran poner a prueba... ...su capacidad cardíaca... ...ante una maldición que nunca fue tan real... ...y tras una experiencia paralizante... ...que mejor electroshock... ...que un concierto gratuito a cargo del grupo Sinodí... ...Banda Referencia del Indie Español... ...que presenta su nuevo disco... ...el Peor Grupo del Mundo... ...la actuación será a las 22 horas... ...en la Puerta de Purchena. Seguimos hablándoles de Halloween... ...porque Roquetas de Mar ha querido este año... ...adelantar la festibilidad de Todos los Santos... ...y ha celebrado ya una terrorífica noche de Halloween... ...que ha llenado las principales calles del municipio... ...con monstruos, fantasmas... ...y demás personajes típicos de estas fechas... ...todos ellos y los visitantes han disfrutado... ...de un completo programa de actividades. Cuatro han sido los escenarios escogidos... ...para la celebración de esta noche de Halloween... ...la Plaza de la Constitución... ...donde se han realizado la mayor parte de las actividades... ...junto a la calle Valle Inclán... ...la Plaza de los Antiguos Juzgados... ...la Plaza Luis Martín y el Paseo de Baños... ...y Avenida Juan Carlos I... ...con el Gran Pasacalles. Jornada que comenzó antes de la puesta de sol... ...con manualidades para los más pequeños... ...quienes disfrutaron de un maxidisco... ...inchables y animación. No faltaron los concursos de disfraces... ...y un pasacalles con zancudos... ...escupefuegos, equilibristas... ...hadas y bestias... ...que invitaban a todos a participar y divertirse... ...en una de las noches más terroríficas del año. La velada finalizó con un concierto de versiones... ...de artistas nacionales e internacionales... ...con The New Wave. Además, de forma paralela, desde las 19 horas... ...se celebró en la calle Valle Inclán... ...y Plaza de los Antiguos Juzgados... ...un mercado del embrujo... ...y desde las 20 horas hasta la medianoche... ...en la Plaza Luis Martín... ...se celebró un orfanato maldito. Conocemos ya la previsión meteorológica... ...para esta jornada de hoy. Cielos poco nubosos o despejados en el interior... ...en el litoral se esperan intervalos nubosos y matinales... ...sin descartar alguna precipitación débil... ...y ocasional a primeras horas. Temperaturas en descenso en el interior... ...y con pocos cambios en la costa... ...vientos de componentes de flojos en el interior... ...disminuyendo en general al final del día. Y hasta aquí el tiempo de la información... ...nosotros continuamos trabajando y informándoles... ...entre subedores punto... ...Almería Canal 28, punto es... ...buenas tardes y sobre todo que pasen una terrorífica noche de miedo.